Esta es una de las tres rampas de la pasarela peatonal de la Glorieta de Padre Anchieta. Hasta el 9 de agosto se van a colocar los módulos que parten de la Avenida de la Trinidad. Era un poquito de dificultad, sobre todo las dos primeras piezas, porque dénse cuenta que esas dos primeras piezas están muy pegadas a las catenarias del tranvía. Por supuesto había que interrumpir no solo el funcionamiento del tranvía. Unos trabajos que han obligado a interrumpir el tranvía en horario nocturno en cinco paradas durante las dos primeras noches, mientras el tráfico de vehículos se cortará en la calle Pedro Ceroro y en la Avenida de la Trinidad hasta el viernes. Obras que la población estaba esperando y aunque ocasionan algunas molestias, en general aprueban estos cambios con tal de facilitar la movilidad en la zona. Tenemos que sacrificarnos un poco si queremos algo, siempre hay que sufrir un poco. Cuando uno se mete en obras en casa hay problemas, pero al final viene lo que está bien. Y menos mal que ha sido ahora más o menos en verano, cuando ya no hay colegios, no hay clases, entonces también es un desahogo en ese sentido. Una infraestructura pionera en Europa con 11 piezas metálicas en su viga central de 40 toneladas cada una. Tenemos como cuatro módulos esperando a colocarse en el mes de septiembre, se irán colocando los pilares y demás mientras tanto, y yo creo que ahí es donde más se va a notar el cambio. En 2025 estará finalizado este anillo donde confluyen diariamente 50.000 vehículos y 20.000 personas.